Una Jaina ¡Woohoo! Va a ser dureto Esto Vale, pues Espirar y pisacharco Bien, aunque la espiralla con mago Es más difícil sacar el partido Si tiene 1-1 de mana va a ser una Vermi Bien, pero tengo 2 de espirro de 2 de mana Eso sí que está bien guay Empecé a hacer... Si él no saca nada Sacaré Micromaquina Porque tiene mejor Tiene mejor proyección Si saca ya un espirro, por ejemplo, una Vermi Entonces sí que sacaré el pisacharco Para asegurarme de que me cargo a esa Vermis Que tiene 3 de vida Con el pisacharco Este como solo tendría 2 Pues no me serviría Moneda Tiene toda la pinta de que va a gastar moneda Porque se lo está pensando Sí, vale Trepadura Trepadura Interesante A ver Con esto me puedo hacer su S No sé Pisacharco o Micromaquina Da lo mismo contra esta La verdad Voy a sacar la Micromaquina Que así el handicap Del que tenga 2 ataques Sé que lo va a superar ya El pisacharco siempre va a ser un 3-2 típico Sólido Así es que Oh Vale, pero él muere también el suyo Pierde también el suyo Vale Bueno, pero claro Se queda en esto Aunque yo ahora Compenso con la espiral Pero aún así Se quedan estos dos Y aunque me lo intercambie Oh, me puede intercambiar Con uno y la bola Pero bueno Si utiliza la bola Ya pierde mucho el tiempo Solo se queda con uno de estos Prefiero realmente sacarlo Tener peso en la mesa Onda Qué gracioso Vale Pues Esta es la función del campeón De ventormenta Sale Entra Mata un 3-2 Y sobrevive 2-2 Me he llevado a la clériga gratis Copón otra clériga Esto que mierda Vale Implosión va bien Lo que pasa es que Este es que es muy fuerte Lo desaprovecho Puedo sacar draco azul también Y así lo obligo a que me tenga que atacar Con esto y con su habilidad Si no me ataca Pues ya tengo la implosión El próximo turno más fuerte Que por cierto Sacará más diablillos Porque mete más daño Curioso Ojalá me lo ignore Y tire implosión El próximo turno Que va a ser que no Vale Vale Perfecto Un 2 de mana Cuando Tiene un El enemigo un secreto Lo más probable Es que sea un reflejo exacto Básicamente porque Es una carta común Efectivamente Y voy a utilizar la implosión Me lo cargo seguro Y zampo un montón de mierda Y sobre todo que limpio mesa 3 birro Es birro La mitad La media Es lo normal El valor esperado Matemáticamente hablando Es 3 Pues ya está Pues 3 Perfecto Guau Me lo va a ignorar Porque me sale súper bien Limpiármelo con los diablillos Genial Fogonazo en el próximo turno Muchísimo cuidado con eso Porque Es muy peligroso el fogonazo Así es que voy a sacar al ogro Que sobrevive a fogonazo Y aunque sería más rentable Sacar enano Y golem Es que temo mucho el fogonazo Con lo cual voy a sacar este Voy a intercambiar dos diablillos Veis la implosión Que buena que es Me ha ayudado a cargarme El otro pisacharco Y ahora la artificería temeraria Fuertísimo La implosión Y ahora con este El fogonazo No está Jodido Lo que pasa es que Si lo tuviese Seguramente no lo eche Porque no es tan rentable Utilizarlo ahora Pero bueno Yo cuanto más tiempo Haga que le salga rentable Utilizar el fogonazo Pues mejor para mi Vale Voy a hacer lo siguiente Voy a sacrificar a este Y me lo voy a cargar Con el lanzabomba Que aún así Le sale bien el intercambio Pero todo lo hago Súper en paranoia Con el fogonazo Porque si empiezo Ya a acumular mucho Espirro Y no le saco rentabilidad A los débiles El fogonazo Le sale demasiado fuerte Con lo cual le he hecho Un intercambio Que es una carta por otra Pero aún así Le sale mejor Porque es esto Lo que yo gasto Hostia puta randarón No me mate el ogro El ogro no 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 No me acabo Insultando La madre que lo trajo Es que con el ogro Me lo vacía con este Y no Cuatro objetivos Y le da el ogro Y luego me decís Que tengo suerte Ahora Si tiene fogonazo Pues ya Me hace el destrozo padre Pero es que empezar A intercambiar Tampoco es demasiado rentable Bueno Tampoco hubiese estado Del todo mal Sacrificar a uno Fogonazo Genial Tenía que haber sacrificado A uno Estoy bien jodido ahora Me lo limpio Claro que sí Por si me puedo recuperar Menos mal que estos Esbirros tienen muchísimo valor Por el último aliento Mira ahora están en plan Que se quieren Se miran Oh que bonito La madre que lo trajo Pedazo de cartas Que le está saliendo Al tío Venga Otro cargar Sí señor Déjaselo fácil a Ragnarok Monazo A la cara Bien Gracias Aún así Es que no me puedo cargar A este Me ha jodido todo Voy a tirar habilidad A ver que sale Oh llama En fin Ya es que Ragnarok No me lo voy a poder bajar En el próximo turno Si hace uno de estos dos Ya no me lo puedo matar Si me baja a mí Me deja hecho mierda Dios es que es demasiado fuerte Ragnarok Ahora Si sobrevive Ah no Si sobrevive este Puedo hacer un buen combo Con el enano de hierro negro Y las llamas de las sombras Pero claro No ha sobrevivido el tigre Porque las dos veces Ha atacado al birro más valioso Mira que En todo lo cagable Yo sigo controlando Aunque podría ir a la cabeza Pero es que Me va a costar mucho Matarlo a él del todo Y más teniendo a Ragnarok Ahora estoy luchando más Por sobrevivir Que por Por ganar Pero no Se Fue una bola de fuego Así que El top decking Is real Imposible Ese fogonazo Y ese Ragnarok Voy a tirar la habilidad Ah mira Los dos cuchillos Para el Ghibli Que ahora me lo va a intercambiar Por mi malabarista Un secreto Vale Aún así Si es que Ahora es tiempo Que me mate Contra eso Te puedes planificar Muy bien Que no se puede ganar No se puede Un poco frustrante Cuando pasan Estas cosas Pero bueno Hay que saberlo Ver como es Y es pues Cuestión de suerte Picarro Vale Dos tres Guay Dos tres Me la voy a quedar Pero Nah Es muy malo Este tres Voy a aspirar A otros A otros mejores Costes Bien Bueno Es decir Este es muy bueno Pero me descarta Cartas Ya veremos Bueno Como no tengo Dos costes Dos Pues es paso turno Y ya lo sacaré El pisacharco En el próximo turno Rabiosa mano Este no me va a hacer Lo de la partida anterior Menos mal Vale Aquí también está La opción interesante De usar óvulo Porque me hago A este gratis El problema es que Luego en el siguiente turno A ver Puedo sacar a este Pero venga Si vamos a hacerlo Y acabo Me lo hago gratis Que me lo quiere intercambiar Pues ya tiene que hacer Puñalada Y a este No pierde tempo Pero si pierde cartas Vale Perfecto Hará falta Que el obro no falle No me falle Hijo mío Si no me hubiese cambiado Al oso Me hubiese venido bien Pero bueno No falle Bien Gracias Y ahora Prefiero el 3-2 Al 2-3 Prefiero los números Si necesito algo Para completar De 2 de daño Pues tendré a este En el próximo turno He gastado la moneda Pero me ha servido Bien la inversión Porque le he ganado Un esbirro gratis Con este Te pierdo que bueno que es Porque ahora me va a limpiar Con su arma Oh Una eviscerar Dios Esa es una carta buenísima Se la gasta en un Mierda Pero bueno Si el maná le iba bien Pues no está mal Tampoco la elección Vale Aquí hay una cosa interesante Y es que con este Me lo hago Pero es que este luego Se queda con Con 3 de vida Con 2 de vida Que bueno Se lo hace con esto Y esto es que también Lo hago con esto y esto Da lo mismo Da exactamente lo mismo Así que le voy a sacar a este Que Sé seguro que le saca La rentabilidad Si Está bien así Que para matarme al mago También se tendría que gastar El 3-2 y esto Con esto ya me garantizo Que lo hago yo Y no me pone ahora Un provocar o algo así Vale Cuidadora La implosión Pero es que se me queda mal Enmanado Voy a sacar Draco Además si no me lo mata Luego pues tengo implosión Más tocha Oh mira Llama También si me intercambia ahora Que es probable Y sigue sacando el birro Me puede salir Bastante rentable Sacar la Las llamas Del próximo turno Ojo al dato Sabotaje Wow Se ha gastado Eso En matarme a esa mierda Pues si Me sale muy bien Gastarme ahora Las llamas infernales Lo voy a hacer Me llevo dos esbirros Por una carta Ataque en área Oh y genial Para rabioso mani este Pero bueno Con su arma Puede completar El punto de daño Pero aún así Pues ya le estoy forzando A que gaste Maná y tiempo Y vida En bajarme a ese Ah vale Me lo hace de uno De acuerdo Sigo teniendo esto Esto No se me queda El maná Nada Nada bien Así es que voy a sacar Este que es el más caro No me lo puedo De bajar Bueno si Se tendría que gastar Este y la arma Lo cual ya son Dos cartas Y esto de durabilidad Del veneno Y aprovecho Me voy a dejar el maná Y ahora el próximo turno Puedo tirar más ogro Con implosión Con más poder Con hechizo O un asesinato No Si hay un asesinato Me jode bastante ¿Por qué se va a gastar Cinco maná En algo que yo he gastado Seis Que en realidad Es como si hubiese Seis o siete Porque no he gastado Más horas en maná Vale Va a limpiar Con la cara Vale Perfecto Vale Bien Bien Oh Un huevo El problema del huevo Es que ahora El lanzabombas Me sale un poco Bueno No me sale bien Usarlo Toma un trago Conmigo Ah Que buena Va a romper el huevo Con eso Muy buena Chicos Si Vale A ver La cuestión es Pongo el poder con hechizo Y el valor esperado De este Sería cuatro Pero como me salga tres Estoy súper jodido Vengamos a jugarla Es cuatro Que es la media Hártelo Bien El máximo Cinco Brutal Grandioso Ahora cien mil millones De mierdecillas Si Si no tiene una Si tiene una Vaquinico de cuchillo Ya jode un poco la cosa Guay ¿Ves que buena es esta? Es que son un montón De mierdecillas Ahí A dar por saco Vale ¿Veis todos los recursos Que se ha tenido que gastar? Es que Grandioso Vale Pues saco a este Voy a sacar ya a este Que aunque no es el mejor uso Contra este Pero bueno Es un buen uso Me venía bien con el mana Hacer eso Para papá El guardia lo intentaré sacar Perdiendo el menor número de cartas posible Es lo ideal Vale Vale Porque utiliza primero la habilidad Pero bueno Da igual Si ya le sobra el mana El tipo ya el mana Ese no lo va a estar gastando Un malabarista Me viene muy bien Para quitarle el escudo a este Si quito a esto Me sale otro bicho Para nada No, no, no No me sale nada rentable A ver Puedo quitarle el cuchillo El escudo con esto Vale Son 5, 6 Vale Si puedo sacarlo todo Vamos a jugar Si le da el escudo ya El intercambio ya Perfecto Intercambio ya Y Voy a perder el comando Y saco ya al guardia Si Me renta Vale Muchísima más presión Ya en el próximo turno Es muy difícil Que no gane Bien jugado Bien jugado Que buena Aún así Tengo dos esbirros Con último aliento Estos dos Se lo mataban Bueno Si esto es Madre mía Me he rayado Me he rayado como si eso Se activase en mi turno No en el del enemigo Se me ha ido la olla Por un momento A veces me da Unas pedazos de ida Te digo Ya exagerad Jaime Va a ser duro esto Bien Dos costes baratos Y soy segundo Magnífico Este lo voy a cambiar Un espiral Interesante Vale bien Estoy dando seriamente Si de sacar Malabarista Porque me puede hacer La marranada En dos turnos Con esto Así que voy a sacar Protectora Que cumple la misma función De sacar un 2 de manada Y ya está Próximo turno Ya no sé sacar Malabarista O micromáquina Porque aprovecho Con el malabarista La habilidad Más Micromáquina Aprovecho Más que tarde Más tiempo En buffarse Son dos opciones Muy buenas Las dos Vale Traganieve Vale Con el traganieve A ver Puedo atacar Y tirar Espiral Pero el manano Me va bien Prefiero sacar Uno de estos Si me ataca Este Me lo intercambia Veis Por lo que digo Que este tiene Un turno malo Porque el 2-2 Ahora se lo podría Hacer cómodamente Así que Por eso he sacado A este Que me lo puede hacer Pues si Uno por otro Que me ataca Este Y se lo lleva Gratis Pues ya con Espiral Que no así Así Vale Vale Pues Espiral Le voy a dar Un uso Muy importante Aquí Ataco primero Porque es para Matar Vamos a matar Si no No te dan la carta Vale Y ya pues Como esta mesa vacía Saco micromáquina Con tranquilidad Ya el turno Este 2-2 Lo voy a pasar Cómodamente Zancalta Perdido Tenemos problemas Los problemas son Este en el próximo turno Se pondrá ya un 4-2 Con lo cual lo intercambio Pero si saco cualquiera De los otros Le sale rentable Atacármelo Pero que voy a hacer No voy a hacer nada Este turno No voy a atacar Porque si saco cualquiera De estos dos Me lo hace gratis Y el se queda Con un punto de vida Lo cual le sale muy bien Saco a este Me lo revienta Con su habilidad No me sale nada rentable Aún así Lo voy a sacar A estos dos Por meter presión A fin y al cabo El que yo Pierda cierta ventaja De cartas Cuando voy en la cabeza Cuando voy ganando El perder Por cartas No está del todo mal Porque como tengo yo habilidad Nunca me voy a quedar Sin cartas Por jugar agresivo Es lo que tiene el brujo Que jugar agresivo No le sale del todo mal Cuando va a la cabeza Ojo Cuando va ganando Lo normal es que me intercambie Por alguno de estos Ah vale Vale Yo hubiese intercambiado Primero este con este Para que hubiese más posibilidades De que se intercambiara este Vale Pues si Se lo voy a intercambiar Porque no voy a permitir Que se lo lleve gratis A no ser que me salga Una espiral Que no ha salido Pues se lo intercambio Esto ahora Un remodel de 4 Que claro Muere también mi draco Vale Oh genial No ha utilizado nada Perfecto Veamos Próximo turno Es turno 7 Con lo cual Mejor intercambio No vaya a joderme Grocolisco Vale Y ya Estos dos Que me van bien Además Este No se lo hace eficientemente Sería este Pero luego se queda El último aliento Suponiendo que lo remate Con la esa Vale Ese poder con hechizo Cono de frío Interesante Vale Pues Oh El enano me viene Que ni pintado Enano ¿Verdad que sí? Sí Y el pisachar Aunque me saque carta Bueno Tengo mi habilidad Es lo bueno que tiene Gulda Que la ventaja de carta Si no está súper jodido Que ahora soy yo El que está llevando La iniciativa Casi siempre Pues me viene muy bien Lo normal es que ahora Me intercambie este con este Vale Oh Espiral Me viene Perfecta Veis la espiral El valor que está teniendo Ahora mismo Y esto No sé sacar Oro O tigre Y habilidad Fijaos Voy a sacar Tigre Y habilidad Siempre que vaya A robar Primero habilidad Vale Pero ya habéis visto La primera vez que utiliza La habilidad En toda la partida Tu no ocho Cuando ya sobra el maná Y es preferible Esos dos puntos de Esa Esa carta Esos dos puntos de vida Buah una polimorfia En esto ¿Veis? Me ha salido genial Sacar a este Porque si no Hubiese sido polimorfia Para el ogro Genial El tío tiene que estar Súper acojonado Ahora mismo Vale Creo que voy a volver A tirar de habilidad Porque Se me va a quedar El maná suelto Si o si Lanzaba bombas Perfecto ¿Veis? Si es que es magnífico El lanzaba bombas Y antes de haber hecho nada He robado cartas Porque me ha mejorado La jugada Vale que no he aprovechado Mejor el maná Pero es que le he limpiado A ese gratis Espectacularmente bien Secreto O fogonazo Polimorfia otra vez Vale Y secreto De acuerdo Cuatro Uno A ver A ver A ver Se me ha olvidado Jugar con el Duplicar A ver si es un Duplicar Es un reflejo Exacto Leche No es un Si si es un reflejo Vale De todas maneras Este pirro No es que sea De los mejores Aún así Con este Y su habilidad Me lo hace Vale Da igual Y saco Ahora Ya si que saco A troncho Pero veis He sacado El pirro Que tenía Más débil Este es un 2-5 Y como tiene Cargar El cargar El no Aprovecha Se cargar Vale Vale Pues voy a utilizar Llama Creo Porque si esto Es un Duplicar Se copia Esto Hostia Pero es que Como sea un reflejo Bueno Pero también Le afecta Llama Vale Perfecto Si es un Duplicar Se copia Este Eh ¿Cuál Sacrifico? Este ¿No? Tres No Este Son tres Da lo mismo Cuál Sacrifique De los dos O este mismo Hoy ha muerto Ese Y se duplica El otro He gastado Yo unos Cuantos Recursos Pero Al menos Mi troncho Sigue a full De vida Y él se ha Duplicado El Este ¿Por qué He sospechado Que era Duplicar Y no cualquier Otra cosa? Porque Los secretos Más comunes Básicamente Por la rareza De la carta No es por Otra cosa Son el reflejo Exacto Y el Duplicar Al comprobar Que no El reflejo Exacto Pues tenía Casi seguro Que era Duplicar Estos son Cuatro Y cuatro Vale Tengo para Tirar La habilidad Si es que La voy a Tirar Lo primero Nada Voy a Jugar Con todo Esto Me pongo Mucho A fuego Sí Pero Tiene que Robar La carta Dudo Mucho Que la Tuviese Reservada Se va A rendir Sí Bien jugado Bien jugado Guay Bien jugado Bien jugado Bien jugado Toz Ojig ar